El Centro Municipal de Información a la Mujer de Ginés, dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud del Ayuntamiento, retoma en este mes de enero su ciclo de visitas culturales desde una perspectiva de género. Así, la próxima actividad se centrará en la figura de la imaginera sevillana Luisa Roldán, conocida como la Roldana, quien a pesar de las dificultades de la época, consiguió convertirse en escultura de Cámara de los Reyes Carlos II y Felipe V. A través de un paseo guiado por el centro de la capital hispalense, los asistentes se adentrarán en la vida y obra de esta importante imaginera del barroco sevillano, conociendo algunas de sus obras más destacadas y otras joyas escondidas de su producción artística, como La Virgen cambiando los pañales al niño, ubicada en el retablo mayor de la iglesia del convento de Santa María de Jesús de la calle Águilas. La visita se desarrollará el 20 de enero, contando con un precio de 6 euros y siendo el punto de encuentro y salida a la plaza de la Alfalfa en Sevilla a las 5 y media de la tarde, teniendo una duración aproximada de dos horas y media. Las personas interesadas en participar pueden formalizar ya su inscripción en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios situado en la calle Sevilla número 10. Para más información pueden llamar al número de teléfono 95471 4402.